Un rayo de luz La mantiene encerrada en una caja Y era un ser como tú Ahora se encuentra atrapada Y perdió su humanidad Y ganó la eternidad Llega la noche Y algo despierta en la oscuridad Ojos brillantes Su mente perdida en el más allá Quiere volver a ver el sol ¡Gracias! Ven No quiero más Y así no puedo controlar mi opción Sé que su sabor Se mantiene siempre fresco en mi interior Ven Acércate Acércate De mi trato de explicar Ya no encuentro solución Y esto tendrá que terminar ¡No! Vuelvo a empezar Ahora me pregunto una vez más ¿Qué puede pasar Si me rindo y me desporto sin luchar? Un amanecer se encuentra frente a mí No lo puedo alcanzar No lo puedo alcanzar Yo no soy un fin de intenso No lo puedo alcanzar No, 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 no. Arrepentimiento se viene formando sobre sí Sentimiento de culpa que amenaza su existir Y me vio con toda su sed Y gritó el amanecer Allá donde el viento no llegue Cuando ya no brille más el sol Y por alto que grites no encuentres Un cielo que cubra tu boca Y en ese lugar me encuentro De mentes perdidas y dolor Sin nunca cruzar La línea del autocontrol Donde mi alma debe estar Acabada por siempre La línea del autocontrol Y en ese lugar me encuentro ¡Gracias! ¡Gracias!